Hola a todos y a todas. Soy Daniel Robles Villarino. Estas son las recetas de Tani, comida de toda la vida. Hoy voy a hacer espagueti a la putanesca. Ingredientes. 4 anchoas, 100 gramos de alcaparras, 100 gramos de aceituna negra, 4 dientes de ajo, que tengo por aquí, 4 dientes de ajo, 1 cayena, que tengo por aquí, perejil fresco, como medio kilo de tomates de pera, por supuesto espagueti. Y esto, opcional, queso parmesano. Y también opcional, si queréis, orégano, para el final. Bien, empezamos. Lo primero que vamos a hacer es el refrito. Vamos a trocear el ajo y en el refrito vamos a echar el ajo, las alcaparras, las anchoas, las aceitunas y por último el tomate. Y luego ya, cuando esté todo esto hecho, añadiremos un queso parmesano. Esto es opcional, ¿vale? El queso parmesano no está en la receta, pero yo se lo voy a echar. Los ajos los vamos a filetear. Luego, las alcaparras, también las vamos a cortar. Como son grandecitas, las vamos a cortar a la mitad. ¿Ven? Eso en cualquier supermercado podéis, en conserva podéis encontrar infinidad de modalidad de alcaparras. Y las alcaparras, igual. Las que sean pequeñas las dejáis, pero las que sean así, más grandecitas, las cortáis a la mitad. Luego las aceitunas, también las fleceáis en tres trocitos. Suficiente. Aceituna negra. También vais a cualquier supermercado y tenéis infinidad de modalidades. Y las aceitunas, pues las cogeis y eso, con que las fleteis en tres trozos, suficiente. Las anchoas no hace falta cortarlas, porque se van a deshacer. O es una cosa importante. A lo que es el refrito, no le vamos a echar nada de sal. ¿Por qué? Porque las alcaparras llevan. Las aceitunas llevan. Y las anchoas llevan. Entonces no le vamos a echar sal. Le vamos a echar sal al agua de cocer los espaguetes. Ahí sí que le vamos a echar sal. Pero al resto, no. Venga, pues vamos a empezar con el refrito. Una sartén, aceite de oliva. Un pelín generoso, ¿eh? Venga, pues por ahí le va a ver. Vamos a echar el ajo fileteo. Cuando lo tengamos a medio hacer, ya le añadimos las alcaparras, las anchoas y las aceitunas. Añadimos la cayena también. Yo la voy a añadir entera. Si queréis que pique un poquito más, la troceáis. Pero yo, como quiero que pique solo un poquito, la voy a dejar entera. Y luego al final, pues la quitaré para que nadie se la meta en la boca. Para adentro. Y ya tenemos el ajito medio hecho. Bueno, y antes de nada, esta receta se la quiero dedicar a mi compañero y amigo, Blas. De Carrezur, dos hermanas, oule. Que siempre estamos con esta receta para hacerla y nunca la hago. Entonces, hoy ha caído. Venga, pues ya tenemos el ajo dorado. Venga, las alcaparras. Lo estoy haciendo en un fuego medio, eh. Venga. Cuatro anchoas. Cuatro sirves de anchoas. Que sean bonititos. Esto se va a deshacer. Y los 100 gramos de azutuna sin hueso, rojeado, negros. Venga, pues vamos a sofrir aquí estos dos o tres minutos. Y ya añadimos el tomate. Bien, está aquí dos o tres minutos. Esto rehogando. Venga, pues el tomate, como medio kilo de tomate de pera, lo hemos procedido. Venga, y ahora vamos a sofrirlo y vamos a esperar a que el agua se evapore. Eso sí, le vamos a echar un pelín de azúcar. Dos o tres cucharadas. Me ha quedado para quitarle un poco el ácido del tomate. Nada. Una y dos. Dos medias. Suficiente. Mientras se termina de hacer el refrito, ya tengo aquí una olla con agua caliente. He echado aproximadamente unos 200 gramos de espaguetis. Esto es para dos personas. 200 gramos. Suficiente. Vamos a remover un poco al principio para que la parte de abajo no se pegue. Y le vamos a echar sal al agua. Recordad, a la salsa no le hemos echado nada de sal, ¿eh? Con lo que lleva, tiene suficiente. Aquí sí le echaremos un poquito. Luego al final, cuando retiremos el agua, le echaremos a los espaguetis un pelín de aceite de oliva. A la pasta no le lleva más de... entre siete y nueve minutos. Eso como os guste. A mí me gusta el dente. Hay gente que le gusta más blandito, a mí me gusta el dente. Pues entre siete y nueve minutos, ya os digo. Bueno, el refrito, mientras se hace esto, el refrito ya lo tengo. Lo tengo aquí. Ya lo tengo listo. Le voy a bajar un poquito el fuego. Ahora le voy a echar el queso. Esto ya os digo que es opcional. Los espaguetis a la putanesca no llevan queso. Yo le voy a echar un poquito. He rallado queso parmesano. Le voy a echar un poquito para darle un toque. He rallado como... No llega a cien gramos de queso. ¿Ven? Bueno, pues con esto es suficiente. Esto ya está a ir al listo. Lo voy a bajar el fuego al mínimo para que se mantenga el calor. Y esto está. Los he tenido exactamente los nueve minutos. Ahora, lo del orégano también es opcional. Lo del queso y lo del orégano. Pero bueno, a mí me gusta el sabor. Y a mi mujer también. Venga, pues un poquito de orégano. Y ahora aceite de oliva. Un chorrín. Lo vamos a envolver bien. Y ya esto se lo añadimos a la sartén con la salsa. El refrito. Venga. Pues ya está. Revolvemos. Y ya coge el sabor del orégano. Y así, mira, que suelto queda. No se pega. Mira que bien queda. Ya depende también la marca que uséis. Venga, pues esto está. Pues ya tengo aquí la salsa. Que la tengo aquí al uno despacito para que no se me enfríe. Venga, pues los espaguetis para dentro. Ahí está. Venga, pues esto lo tenemos listo. Pues revolvemos y ya estaría. Nuestros espaguetis a la putanesca. La verdad que hay muchísimas maneras de hacer pasta. Yo tengo también a la carbonara. Tengo también a la matriciana. Tengo también con verduras. Tengo también con carne. A la boloñesa. Hay mucha manera de hacer pasta. Y luego esto lo podéis hacer con tallarines, con macarrones, con lo que queráis. La pasta, la salsa y luego el tipo de pasta que os guste. Venga. Pues ya lo tendríamos. Ahora a servir. Bueno, pues ya tenemos aquí nuestros espaguetis a la putanesca. Lo único que nos queda es un poquito de perejil fresco por encima. Pues ya estaría. Espaguetis a la putanesca. Que aproveche. A disfrutar.